Bienvenidos, como les digo siempre, a la Casa del Pop. Esta es la cita obligada de todos los jueves. Y hoy les tengo que decir que estoy muy contenta porque vino ella, que hace mucho que no venía al programa, pero me la encontré en un evento. Y la invité, la invité. Daniela Herrero, un aplauso para ella, Dani. Muchas gracias, Carlos. Bienvenida, bienvenida Dani. Y bienvenida, bienvenido Chessy, gracias por acompañarla. Dani, qué contenta que me pongan y que vengas, porque vos sabés que me encanta tu música, siempre me gustó tu voz. Bueno, gracias. Y que te dediques a la música, que es lo tuyo. Gracias, claro. Más allá de que uno te ha escuchado, cortina musical de las estrellas, te hemos visto actuar, que sé que lo que más te gusta es la música. Sí. ¿No? Sí, sí, muchos años ya en la música. Muchos años. Veinte, el año que viene se cumplen veinte años. Tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, empezaste muy chiquita con la música. Nos conocemos hace mucho, ¿no? Sí, yo creo que más o menos desde que empezaste con la música. Sí, sí, sí. Porque yo estaba en el programa de Disney y sí. Tenemos amigos en común. Amigos en común. Y ahora presentando Raíz, ¿no? Porque uno dice Raíz, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con volver a las raíces. Yo sé que igual el tema Raíz tiene que ver con redes sociales, como una chica que está como muy a full. Las redes sociales en realidad en este momento te toman la vida. Sí. Hablemos un poco de eso. Es un tema. Sí, un poco es volver al origen de las cosas, al origen humano también. Y es una canción que compuse Bajo de un árbol. Como que nada que ver con lo que dice la canción, ¿no? No, y además tiene que ver con esto que vos decís del abuso de las redes sociales, que es una problemática que nos afecta a todos, no solo a los adolescentes y a los niños, que están todo el tiempo inmersos en ese mundo virtual, ¿no? paralelo a la realidad y les cuesta conectar, ¿no? Con las charlas, el intercambio. Me cuesta mucho, por ejemplo, con mis sobrinas o por momentos están tan metidos en eso que, bueno, que a veces... Sí, les dices, hola, 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 y no te contestan, ¿viste? Claro, es tremendo. Pero bueno, también en un punto, bueno, con Chessy siempre decimos que gracias a la tecnología y al avance de la tecnología hay un montón de información que inmediatamente podés encontrar, ¿no? Antes era improbable algunas cosas. No, y aparte de llegar a grabar una canción, antes tenías que hacer como todo un trabajo, ¿no? Ahora de repente con tu celular subís directamente a las redes sociales, la gente ya opina, es como mucho más directo. Ahí estamos viendo imágenes del video y yo pensaba cuando veía el video que está buena la propuesta del pelo rosa, pero podría haber sido de otro color. ¿Por qué elegiste el rosa? Porque quizás tiene que ver más con el pop, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una especie de cantante futurista, cantante pop del futuro. Y bueno, ahí juega un poco con las caras y los likes de los fans. Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho conectar con la gente a través de las redes, pero no hago un reality de mi vida, ¿no? Claro, claro, claro. Me cuesta un poco eso, pero bueno, entiendo que es una herramienta muy potente y hay que tener cuidado al usarla. Hay que tener cuidado. Y bueno, esta es la primer canción, ¿no? ¿Y para cuándo se viene el disco? El disco sale el año que viene. Genial, genial. Sí, en febrero vamos a sacar otro single que se llama Iluminarte y en abril supongo que sale el tercer corte y después viene el disco en julio, agosto del año que viene. Falta. Hablando de, yo pensaba, porque sos como una cantante pop, pero que tiene mucho rock, ¿no? Y a mí me gusta, la verdad que me gusta, no digamos más, porque estoy haciendo un programa de música pop, pero me gusta bastante el rock. Y nunca te despegaste del rock vos, eso está buenísimo. De lo que hiciste hasta ahora de tu carrera, ¿cuál fue el momento que vos decís ahora, pensándolo, viviendo cosas que ya viviste, que más te gustó de tu carrera hasta ahora? Porque siempre hay cosas, hay cosas. ¿Y qué te faltó hasta ahora, no? Porque vos también hacer una canción con Papo no es poca cosa. Te iba a decir eso. Me pareció como un momento sublime a mí. De hecho, te lo dije el otro día cuando te vi. ¿Cuál fue tu momento? Bueno, ese es un momento para destacar. Cantar con Papo en el año 2004. Fue en la gala de los premios Arbel. Y ahí cantamos una canción mía y una de Papo, que en realidad es de Julie Ruth, pero Papo la popularizó que Juntos a la Par. Claro. Y salió en Buscando un Amor, que fue el último disco que grabó Papo. La popularizó. La popularizó. Sí, sí, era un genio, obvio. Bueno, ese es un momento cúlmine, ¿no? Y muchos momentos así importantes y memorables. Por ejemplo, cuando Fabi presentó Inconsciente Colectivo en el Coliseo, también ahí estuvimos en un momento todos en el escenario con Gustavo Cerati, con Charlie, con Fabi, con todas las reinas de nuestro rock argentino. Y también ese es un momento que no te lo olvidás nunca. Es hermoso. Es genial, es genial. Por eso yo cuando te vi dije, ¡ay! ¿Qué estás haciendo, no? Como que tenés que venir porque siempre tu música es como bien recibida, ¿no?